Pese a las campañas adelantadas por la Policía Nacional en el tema de la extorsión, las personas continúan siendo víctimas de este delito. Es así como en días pasados las autoridades tuvieron conocimiento de nuevas llamadas extorsivas a varios habitantes de esta región del departamento, algunos de los cuales cedieron a las exigencias de los delincuentes. Durante los últimos días se han venido presentando estas llamadas en el municipio de Nariño, en el municipio de Argelia. Acá en Son Son el fin de semana se presentó un caso donde una ciudadana incautamente fue a depositar 700 mil pesos aproximadamente en un punto de giros. Entonces el llamado es totalmente preventivo a que nos informen de una manera oportuna, que si le dicen que el familiar, el hermano, el sobrino está capturado por parte de la Policía Nacional y que requiere un millón de pesos para que lo dejen en libertad, pues decirle al ciudadano que nosotros como institución policial no le exigimos dadivas a nadie por privar o no privar de la libertad a una persona. Entonces que antes de ir a consignar estos dineros de una manera incauta no lo pongan en conocimiento o verifiquen con su sobrino, con su tío, con su primo, etcétera, lo llamen al celular y verifiquen que todo esto es uso de una artimaña. Las autoridades solicitan a la comunidad denunciar cualquiera de estos hechos con el fin de poderlos contrarrestar y dar con sus responsables. Es entendible que el ciudadano entre en pánico, entre en temor porque las personas que utilizan esta modalidad para extorsionar a la ciudadanía pues tienen cancha en esto y utilizan artimañas para poder tratar de llamar la atención del ciudadano, entonces inmediatamente el ciudadano entra en pánico y en temor, pero el llamado es a que inmediatamente den aviso a las autoridades competentes, a que se asesoren, a que por ningún motivo vayan a consignar dineros, a que por ningún motivo vayan a hacer recargas, a que por ningún motivo vayan a hacer giros por gana, por efecti, que antes de perder el dinero de una forma incauta pues verifiquen con la institución, con la Policía Nacional que para eso estamos nosotros acá en el municipio, para servirles, para orientarlos. Este tipo de casos pueden ser denunciados a las líneas telefónicas 321-841-2620 y 321-838-6369.